¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperando por ti me quedé Y tú gozando por ahí me enteré Siempre hay un ojo que te ve, que te ve Solo, solito por ti me quedé Esperando por ti me quedé Y tú gozando por ahí me enteré Siempre hay un ojo que te ve, que te ve Ay, dime qué pasó después Después que bailamos Fue una trampa del destino, ¿quién me lo diría? Fue una trampa del destino Yo fui el único testigo de tu picardía Yo fui el único testigo Y bajo de tu falda yo dejé mil besos Y ahora los quiero todos de regreso Y no me puedes acusar por eso Dime qué pasó después Después que bailamos Me dijeron que te complicaste Ya también te haré que te casaste Y dime qué pasó después Después que bailamos Es que el amor es tan loco Y las cosas buenas duran poco No solo física, también había química Pero a mí nunca me falló la matemática Aunque la vida tiene cosas tan ilógicas Tú siempre fuiste mi fanática lunática Ella lo hace para darme duro en la cabeza Después de tres tequilas viene la sorpresa Dicen que no, que no, que no Pero es que se empieza Se pasa de la raya y de la sempresa Solo, solito por ti me quedé Esperando por ti me quedé Y tú gozando por ahí me enteré Siempre hay un ojo que te ve, que te ve Solo, solito por ti me quedé Esperando por ti me quedé Y tú gozando por ahí me enteré Siempre hay un ojo que te ve, que te ve Dime qué pasó después Después que bailamos Ay, dime qué pasó después Después que bailamos Ay, dime qué pasó después Después que bailamos Oh 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 Gracias por ver el video.